Y yo Ya no aguanto más Ya no aguanto más Y yo Te estoy llorando como un niño ¿Cómo quieres que viva solo? Si me hace falta tu cariño Ven pronto mi amor Ven pronto mi amor Ven pronto mi amor Y yo ¿Qué te ha pasado niña hermosa? Que tú no hacías más que otra cosa Que era adorarme más y más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Y yo ¿Por qué has cambiado vida mía? ¿Será que ya no soy tu muñe? ¿O es que no me quieres ya? Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Y yo Estoy llorando como un niño ¿Cómo quieres que viva solo? ¿Cómo quieres que viva solo? ¿Cómo quieres que viva solo? Si me hace falta tu cariño De pronto mi amor ¿Qué te ha pasado niña hermosa? ¿Qué te ha pasado niña hermosa? Que tú no hacías más que otra cosa Que era adorarme más y más Ya no aguanto 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 más